¡Fallese uno de dos niños que cayeron al vacío desde un condominio! ¡Muere uno de los siete heridos en Balacera frente a Barbería en Río Grande! ¡No voy a despedir el más público! ¡No lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer! ¡Junto a jefes de agencias, gobernador inicia cruzada a favor del IVA! ¡Noche variable en la región! ¡Todos los detalles en el informe de tiempo! Bienvenidas y bienvenidos a Telenoticias. Una tragedia se produjo hace poco más de dos horas en Trujillo Alto. Un juego entre hermanitos terminó en muerte. En directo desde el Centro Médico Sensi Mellado nos informa. Jorge y amigos televidentes, un angustioso momento está viviendo en estos momentos una familia de Trujillo Alto. Luego que dos hermanitos cayeran de un cuarto piso. Preliminarmente la policía ha informado que estos menores tienen de 8 y 9 años y se encontraban jugando en el balcón de una residencia en la casa de una vecina. Cuando estos aparentemente cayeron desde más de 30 pies de altura en el condominio Trujillo Alto Gardens. Ambos niños...